Hoy yo quiero gritar por tu maldito amor, aunque parezca que soy a dictar tu dolor. Hoy yo quiero gritar por tu maldito amor, aunque parezca que soy a dictar tu dolor. Y es que yo soy tonta, no me doy cuenta, pero lo que no sabes es que perdí el cuello de todo lo que me hiciste y nunca te arrepentiste. Yo he visto mis acciones con tu sed, yo me sé, tú me dices que soy nara, esto ya te hacía broma. Hoy yo quiero gritar por tu maldito amor, aunque parezca que soy la única en tu cama. Mi corazón dolido aún se muere por ti, yo sigo un besillo que nací para ti. Mi corazón dolido aún se muere por ti, yo sigo preguntando por qué eres así, por qué eres así. Mi amor, lo pegue al once.